Sí, gracias. Buenas tardes. El presidente de la República, Luis Abinader, llegó a eso de las 11 de la mañana de este lunes y de inmediato procedió a darle pésame al alcalde de Santiago, Abel Martínez. A la salida de la funeraria Fuente de Luz, el mandatario habló con la prensa, expresando que acude a dar las condolencias al amigo en este momento de dolor. Vine a un amigo que la actividad política nos ha hecho acercar como amigos, con el cual tenemos diferencias políticas como las tenemos con nosotros, como en una democracia. Y qué bueno que hay diferencias políticas, pero con momentos como este, los dominicanos sabemos unirnos y sabemos diferenciar y reconocemos la amistad y la parte humana. Y en eso es que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente de la República llegó acompañado de los ministros administrativos de la presidencia, José Ignacio Paliza, y de turismo, David Collado. Otros funcionarios también desfilaron a darle el pésame al alcalde de Santiago, Abel Martínez. Y tercero, como amigo, hemos venido en este momento difícil a dar una muestra de solidaridad, un espaldarazo sentimental y con un dolor profundo desde nuestro corazón a darle un abrazo en este momento difícil al alcalde de Santiago, Abel Martínez, y a toda su familia. Pues, como decía el presidente Abel Martínez, estos son los momentos donde deben separarse los asuntos políticos y asuntos circunstanciales y deben primar lo que es la solidaridad, la amistad y lo que es el sentimiento profundo de que todos somos dominicanos y que en un momento como este todos debemos ser uno solo. La parte política es una cosa y la parte personal es otra. Aquí estamos como personas, aunque no nos desliga de ser un candidato a la alcaldía de Santiago, pero la parte política en estos momentos queda atrás y lo que debe reflejar es el cariño, la afabilidad, la solidaridad, que debemos mostrar todos los seres humanos cuando hay un deceso en una familia muy querida y una familia que ha aportado mucho a la sociedad de Santiago. Y también al país entero. Últicamente la que ha ofrecido el presidente de la república. Ustedes saben que la amistad política genera, digamos, el ejercicio de la política en democracia genera amistad independientemente de que hayan diferencias partidarias y que es bueno que hayan diferencias partidarias porque si no lo hay entonces colapsa la democracia y se convertiría en un partido único. Y estamos aquí en una doble, digamos, en un doble rol. Primero acompañando al presidente de la república y segundo porque todos los alcaldes están en la Liga Municipal Dominicana y nos corresponde como presidente de la Liga Municipal Dominicana. Y por demás, siempre hemos tenido una buena amistad con Abel. Lo que hemos compartido mucho. Cuando eso ocurre, bueno, pues uno se siente también igual afectado, muy lamentable. Y se lo digo porque también la muestra es que fue una mujer que se dedicó, era de familia y se dedicó a formar a sus hijos, a darle buena formación. Y por eso estamos aquí hoy expresándole a Abel y a sus familiares, a tropezar y al mismo tiempo dándole adiós a esa gran dama. Los restos mortales de la señora Mélida Durán, madre del alcalde de Santiago Abel Martínez, serán sepultados a partir de las 4 de la tarde. Por mi parte es todo lo que tengo. Ahora devuelvo la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas tardes.